El silencio de mi cuarto Y no estabas allí y no pude comprender Que solo soñé que tu voz siempre cortada me pedía placer Y la tibieza de tus labios me hace volar Sentado sobre mi cama el cuerpo ya pensaba en ti Y este sueño se repite una vez más ¿Cómo el sol? Fue quizás por ese beso que me tuvo que a la mente robé Y la ternura que en tus ojos se... ¿Cómo el sol? ¿Cómo el sol? ¿Cómo el sol? ¿Cómo el sol? Y la ternura que en tus ojos se... ¿Cómo el sol? ¿Cómo el sol? ¡Mujer! 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 Sí ¡Mujer! ¡Mujer! El silencio de mi cuarto Te busqué y me estaba así y no pude conmigo Y eso sabía que tu voz siempre contaba Vengo a placer y la tigreza de tus labios Sé volar, sentar sobre mi cama y vuelvo ya a pensar en ti Y este sueño se repite una vez más Para ver vueltas en ti, pues quizás por ese beso que tu voz cariño te robé Y la tigreza de tus ojos, acá no tengo aquí saber cómo decir Hoy quiero amanecer con mi amor Y que se escucha a ver Y que se escucha a ver Y encontrar en la noche entera Y en mi forma que yo tengo ¿Cómo van a ser? ¡Mujer! ¡Mujer!